Música Bueno, nuevamente buenos días Vamos a mirar rápidamente lo que es esta operación férrea Y con ella pues Muy bien, nuestra operación férrea entonces se desarrolla entre dos departamentos Nosotros traemos el carbón Literalmente nosotros lo que hacemos es un servicio de transporte, de carga Tomamos el material que se encuentra en las minas de carbón que se encuentra en el departamento del Cesar Y lo traemos hacia el puerto Que se encuentra aquí localizado donde ustedes se encuentran en ese momento Los sistemas de transporte se integran de una manera articulada Y cumplen un propósito básico Cuando nosotros hablamos de ferrocarril normalmente los ferrocarriles En todas partes del mundo lo que hacen es conectar el centro de producción con los puertos de exportación Para entrar o para sacar la carga de acuerdo a la actividad productiva del país Lo que hacemos nosotros es ese vínculo entre la mina y el puerto Ese es el ferrocarril Hagan de cuenta como una especie de banda transportadora que trabaja 24 horas llevando un producto Desde un sitio que se encuentra a 200 kilómetros de este lugar para tenerlo disponible para exportación en los buques Nuestra ubicación geográfica entonces a través de los dos departamentos Aquí ustedes van a encontrar alrededor de 15 poblaciones y 15 pueblos principales Hay otras poblaciones menores pero principalmente estas 15 En cada una de ellas hay una estación Nosotros llamamos estación al sitio donde hay la posibilidad de cruce entre dos trenes Es un tren que viene cargado por un tren vacío que baja Otra definición muy importante que tengamos en cuenta es que nosotros llamamos trenes unitarios Aquel tren vacío que sale y hace un ciclo completo Es decir, sale de aquí del puerto vacío, llega a la mina, carga y regresa Eso es un ciclo completo de un tren unitario Es el mismo tren y ese es el que nosotros contamos diariamente Cuando nosotros, o cuando Pablo les decía que tenemos el promedio de 10 a 12 trenes Está contando el tren unitario Luego es el mismo tren vacío que bajó y es el mismo tren cargado que regresa En realidad fueron 24 trenes Pero son dos segundos que se están circulando en el ciclo Esta concesión está entonces a cargo de Tenoco Como privado es una empresa que le presta ese servicio de concesionario a la nación Y los usuarios que somos Rumon, Prodeco, CNR y Tenoco Son usuarios y cada vez que usan la vía deben pagar una tarifa Nosotros pagamos una tarifa por tonelada Cada tonelada que se mueve es una tarifa La tarifa se causa cada vez que se mueve un tren Y semanalmente se pasa la factura por esa cantidad de trenes Que se movieron durante la semana O sea, es un ingreso semanal que tiene la nación por cada tren que se mueve La concesión férrea va desde Chiquiuaná hasta Santa Mara Nosotros incluimos en esta presentación Son los tramos que usamos Que es desde la Loma Cesar hasta Puerto Drummond aquí en Ciénaga En ese lapso o en ese tramo hay 191 kilómetros Nos conectamos en el kilómetro 745 Y salimos aquí en el 936 Y se encuentra acá 191 kilómetros de vía Es la que nosotros estamos trabajando En el gráfico ustedes ven una línea negra Y ven un tramito rojo Así lo alcanzan a diferenciar La parte negra corresponde al tramo de línea doble Ya construido Y la parte roja corresponde al tramo de línea sencilla Es decir que en ese tramo de línea sencilla El tren debe circular Parar en una estación para que el otro tren Que en el sentido contrario Pueda circular En los tramos de línea doble Pues la circulación no tiene sustención Porque sencillamente No tiene tren que venga en sentido contrario Y la línea roja Y la línea roja Son el tramo de las poblaciones Que va desde Fundación hasta Río Prío Que tiene línea sencilla Es donde hay la mayor concentración de población Y es donde mayor invasión hay Y es donde mayor contenidad hay Con respecto a la operación ¿Se piensa convertir en vía doble? Sí Ese es un dato muy importante Cuando nosotros O cuando el grumo Recibió inicialmente la concesión Y posteriormente Penoco Recibió la concesión para operar El contrato Con la nación Es transformar la línea sencilla En línea doble Es un mandato establecido por la nación Al concesionario Pero el concesionario está obligado A construir la nación Lo que pasa es que Para la construcción Necesita tramitar los permisos Con las autoridades colombianas Y recibir las autorizaciones En eso lleva todo este tiempo Tratando de lograr esos permisos Este tramo No tiene todavía las licencias Autorizadas por la nación Para poder construir Una pregunta No sé De pronto Ustedes sabrán ¿Hasta Santa Marta Piensan convertirlo en doble vía? De aquí De este punto Hace Santa Marta No sé Luego este es el tramo Que nosotros llamamos sector 2 O sector de línea sencilla Entonces tenemos estas cifras Ustedes ya pueden ver ahí Bueno Esta es la parte O decirlo así Pública Ahora tenemos dos instalaciones Una en este puerto Y otra en la mina En la mina también tenemos En el puerto y en la mina Tenemos unas pilas Para poder desarrollar la operación Aquí rápidamente Les voy a contar Cómo están las vías Férreas aquí En el puerto Tenemos tres vías férreas En el puerto Cada vía férrea Abastece Un volteador O un cartamper Que es el lugar Donde se desarrolla El descargue del carbón Sobre ese particular José Luis nos va a explicar Mucho más en detalle Cómo funciona el puerto Nosotros vamos a estar Concentrando en el tema Del ciclo del tren En esa En esa Conformación También tenemos un taller Y tenemos una estación De servicio Cuando hablemos De sistemas de transporte Me quiero darles un tipo Hay tres ingredientes O tres componentes Básicos Del transporte En cuanto a la cooperación Terránea Uno Es Los equipos No hay transporte Si no hay equipo Eso es algo evidente Dos Es las vías Si no hay vías Tampoco hay transporte Y el tercero Es la operación Que es la parte intangible Es la que no se ve Pero es la que demanda La mayor cantidad De recursos Y es Toda la logística Todos los sistemas Que hacen Que el movimiento Se pueda desarrollar Durante el ciclo En con seguridad Y dentro de un reglamento Y dentro de unas normas Nosotros no podemos Moverlo Generalmente El transporte férreo Se mueve Dentro de una reglamentación Y una regulación Sumamente estricta Si no se cumple Con ese estándar Y no se cumple Con esa regulación No es posible El movimiento Los movimientos Solo son posibles Si se marcan Dentro de ese Paquete En el puerto Tenemos entonces 12 kilómetros De guía férrea Y en 3 cambiarías Ahora miremos Una vista aérea De la mina Allá abajo En el departamento De Cesar En el 745 Nosotros nos conectamos A la vía férrea En este punto Este kilómetro Es el 745 Ustedes De pronto todos Deben saber Seguramente Que el kilómetro cero Comienza En la estación Que se encuentra En la calle 13 En Bogotá Para abajo De la Caracas Ahí se encuentra La estación central De allá Este sitio Es el 745 kilómetros Y 936 Hasta llegar Aquí a fortuna Esta es Las vías internas En la mina Para efectuar El cargue El pit O el lugar De extracción Es acá Y estos son Los sitios De cargue Que le llamamos Tolvas De cargue O loba Esta es Otra mina Que se encuentra Al norte De la mina Priverón Que es La mina Del descanso El pit Se encuentra Acá arriba No alcanzó La foto Hay 24 kilómetros Desde este punto Hasta este punto Y desde este punto Hasta este punto Hay 10 kilómetros 10-11 kilómetros Tenemos un campamento Donde llegan Los tripulantes Después de su jornada De viaje Tenemos que entender Que los tripulantes Se mueven En todo el corredor Tripulando los trenes Un tren unitario Está conformado Por tres locomotoras 150 carros Esos 150 carros Cada uno Carga 50 toneladas Una mula normal Carga alrededor De 40 45 Cuando está sobrecargada Ellas en principio No deberían pasar De 40 toneladas La carga Si nosotros armáramos Si nosotros armáramos El mismo conjunto De toneladas Con mulas O tractomulas Tendríamos que correr 220 tractomulas Pero la diferencia Es que estas tres locomotoras Las tripula Una sola persona Y el consumo De combustible Y de emisiones Atmosféricas Es el del trío De locomotoras El resto de equipo Que va Se llama equipo Rodante Que son las góndolas Ellas no tienen motor No tienen absolutamente nada Son como carritos Con solo las ruedas Y el sistema de frenado Son una estructura Muy sencilla Pero que tiene la capacidad De mover la carga En ese lapso Nosotros tenemos Para hacer toda esta operación En todo este ciclo Alrededor de 134 titulares Para poder sostener Una operación 24 horas continuas En la vía En la mina Entonces tenemos 61.58 kilómetros De vía 28 cambiavías Y 3 torvas De carga Si sumamos Los cambiavías Que son esos elementos Que están en la vía Que permiten El movimiento del tren Por una vía Y por la otra Los 28 cambiavías De la mina Y los 24 del puerto Contamos Casi la misma cantidad De cambiavías Que tiene ese lapso En toda la línea nacional Es una operación Que demanda Una gran coordinación Ahora miremos El tema de seguridad Y tecnología En la operación Una pregunta Esas líneas Amarillas y rojas Que nos mostraba usted ahorita ¿Eso es privada De ustedes? Privada Es de ustedes Las dos sedes Que miramos Son la parte privada El primer plano Que se mueve Entre el departamento Del Cesar Y es muy buena Es pública La concesión Si es pública Operada por un privado En concesión La seguridad Que es un aspecto Para tocar ya El tema De la respuesta Para la pregunta Está enmarcada En lo siguiente Esta es la parte Intangible De la operación La parte Que uno ve físicamente Pero que es sumamente relevante La primera Es el personal Personal capacitado La operación Ferrea O por lo menos Lo que es un ferrocarril No tiene La posibilidad De entrenamiento Directo En Colombia 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 No tiene Ni en sus universidades Ni en sus sistemas técnicos Técnicos Tecnológicos La forma de capacitar Al personal En la operación Ferrea Debido a esa deficiencia Drummond Lo que ha hecho Es un convenio Con el Sena Y ha ido capacitando A las personas Que quieran aspirar A ese A ese A ese conocimiento Dentro de lo que es La operación De tren En esa capacitación Hemos hecho Seis promociones Cada promoción Es alrededor De 20 25 personas Luego llevamos 120 125 personas Ya En capacitación De esas personas Hemos tomado Los tripulantes Que están trabajando En drum Más otros Tripulantes Que existieron O que operaron Cuando existían Ferrocarriles Nacionales Que son las personas De mayor experiencia En nuestro sistema Pero los nuevos Personales Las nuevas personas Que están formando Parte de estos Empronamientos Están recibiendo No solo ese Conocimiento De la forma De operar Trenas antiguas Sino la moderna La actual Ahora Para el 2016 Vamos a abrir Una Séptima Convocatoria De 25 Tipulantes Nuevos A través Del SEME Son 25 Personas Que tienen De todo Ese grupo De personas Que hemos Entrenado No solamente Se ha beneficiado Drummond Sino que también Están los Tipulantes Que opera Prodeco Y los Tipulantes Que opera CNE La mayoría Han sido Entrenados A través De este Programa Que le ha Provinido Drummond A la nación Luego Este personaje O estas Personas Que están Siendo Capacitadas Tienen Un ingrediente Bien importante Que es El reglamento Para nosotros El reglamento De operación Ferroviaria En este caso Se llama ROC Su sigla Quiere decir Reglamento De operación Ferroviaria De FENOC Es porque La concesión Que está acá Al norte De Colombia Está a cargo De la ferroviaria Del norte De Colombia Pero Este reglamento Es un producto De un grupo De personas Que fue Contratada Para que Aterrizara La actualización Del reglamento Como les digo No hay posibilidad De moverse En una operación Ferria Si no se Conoce El reglamento Son alrededor De 300 O 400 Reglas Directas Que debe conocer Un tripulante Para poder operar El tren Esas reglas Le dicen A él Que hacer Como hacer A quien llamar Como operar Que quiere decir Cada señal Que él obtiene A lo largo de la vía Y como proceder En caso tal De una emergencia Luego La primera parte Que se debe atacar En nuestro carrer Para dar seguridad Es capacitación Ese es el principal Ingrediente Y empezamos Con ese primer ingrediente Con respecto A la seguridad Que mencionaba Nuestro amigo Con la pregunta Ese es el primer aporte El segundo Es el sistema De operación Nosotros podemos Tener diferentes Sistemas de operación Para mover los trenes Pero yo quiero que ustedes Miren un poco Lo que es la historia Muy rápidamente Se los comento La primera forma Y la forma Más precaria De operar trenes Es a través Del radio Es decir Un maquinista Llama a un centro De control Le pide autorización Para moverse De un punto A un punto B Él mira Allá en su tablero Como tiene sus líneas Y donde están los trenes Y le autoriza Moverse De un punto A un punto Pero en eso Hay Por cada Hora Pueden haber Alrededor de unas 500 o 60 Transacciones de voz Entre una persona Y la orden Cuando usted comienza Un diálogo Entre una persona Y le manda una señal De este punto Hasta que llega allá Sucede lo que llamamos El teléfono roto Alguien Le puede quitar O anexar Algo al comunicado Y al final Lo que le puede llegar A la persona final Puede ser Algo parecido A lo que inicialmente Se le dio Ese es el primer sistema Y así comenzaron Los ferrocarriles Hace cientos de años En ese estado Se recibió La operación Aquí en Colombia Y con ese sistema Empezamos a operar Trenes Aquí en Colombia Lo que ha hecho Drummond Es cambiar El sistema De operación De trenes Primero Con la actualización Del reglamento Y segundo Capacitando a la gente Para que pueda utilizar Un sistema Más avanzado En este caso Es El IPCS El SCO Es la transición Nosotros veníamos De un sistema Que es el bloqueo Telefónico Por radio Pasamos Al SCO Que es un sistema De ocupación De vía Por bloqueo Pero apoyado De una herramienta Tecnológica De un centro De control Con una base De datos Eso le da Cierta seguridad De un nivel Intermedio Todavía hay La presencia De personas Comunicándose Por radio Pero El error Se minimiza Porque ya hay Un solo interlocutor Que habla Directamente Con los trenes Nosotros Inicialmente Cuando teníamos La operación En las 15 estaciones Había algo Que se llamaba Jefe de estación Los jefes de estación Se comunicaban Con el tren Se comunicaban Con el templado De cambiar Se comunicaban Con el centro De control Se comunicaban Con la gente Que trabajaba En la vida Para poder Dar las autorizaciones Al final Hacían Por cada movimiento De tren Hacían Alrededor de 5 O 6 transacciones De voz Como mínimo Eso En 24 horas Son Cientos De transacciones De voz Con la posibilidad Del error humano Altamente Considerable Por eso El nivel De accidentalidad Puede ser alto Al comienzo Y ese es un punto Bien importante Porque Cuando yo tengo Una operación Que mueve 8 mil o 9 mil toneladas Por cada tren El error No No puede Dar lugar Al lugar Entonces El apoyo Sistemático Comienza Con estos Computadores Todas Estas Locomotoras En rumo Están equipadas Con un computador A bordo Se habla Con un tripulante En rumo Seguramente Le dice Si El OS Es lo que está diciendo Es el On-Board Computer Que es El computador a bordo O C-A-B Traducido ya en español Y este computador Lo que hace Es toda esa Interfax de comunicación Este sistema Y que se dice Que es un sistema Incremental De transporte De tren En el cual Si el tripulante Durante su ejecución O su movimiento Se equivoca O no sigue La instrucción Que debe seguir O no opera El equipo Correctamente El computador Toma el control Del tren Y lo desita De esa manera Protege el sistema Da una alarma A todo el resto Del sistema Del centro de control Y seguramente Tendríamos que Proceder Removiendo A la A la tripulación Para poder continuar Con una nueva tripulación Que si pueda continuar Pueda continuar Todos los equipos En rumo Se encuentran Modernizados Tenemos algunas Locomotoras Que son alrededor Del año 50 y algo De lo cual Lo único Que es de ese año Es la estructura Porque todo lo demás Se ha ido Remanufacturando Y se ha ido Reemplazando Esos equipos Todos se encuentran Modernizados A la fecha Hay el modelo Que está en el proceso De la administración Si claro En este momento Hay dos cosas Que hay que tener en cuenta El género humano O el género femenino Obviamente Forma parte De la operación Sin embargo La labor De la tripulación Es una labor Bien dura No es una labor Obviamente Que ellas también Están en la tripulación Pero no se les da La carga laboral Como la que se les da A un otro Porque efectivamente La operación Carga Demanda un esfuerzo Físico considerable Ellas forman parte De la operación En este momento En cada una De estas promociones Por lo menos En las últimas cuatro Ha habido El ingreso De una mujer Y la La grata sorpresa La grata Información Es que Son las mejores Siempre En su promoción Tener una mujer Dentro del equipo De trabajo Es una garantía De que Se acaban Todas las quejas Todos los malestares Comienzan a trabajar Porque cuando El titulante Empieza a ver Que una mujer Está haciendo Y es capaz De hacer Lo que él Dice que no puede hacer Hay un mensaje Ahí subordinado Y empiezan a trabajar Como debe ser Entonces es muy interesante Tener siempre Mujeres dentro del equipo Efectivamente No hay un número Que digamos 50% 50% Por esa razón Por todo Por la carga física Rápidamente Les hago un breve Un breve Con respecto Una preguntita Ahorita veíamos Un conjunto De tres máquinas Y 150 Vagones ¿Cuántos conjuntos De esos tienen O es uno solo? No, en este momento Hay 12 sedes En esta conformación 12 12 Tenemos 1986 Carros Y 40 locomotoras Tienen dos en camino Para 42 en total Y para cada conjunto De esos Se necesita un solo conductor Se necesita una tripulación De una sola persona Que es la que opera Pero él lleva siempre Un ayudante El ayudante En caso De que el tripulante Principal Considere que Necesita ayuda Pues él Toma el control Del tren Y también Cuando hay maniobras Esa persona A veces necesita Estar en tierra Para ayudarle Con el movimiento Una pregunta ¿Los tripulantes Que ustedes capacitan O alicina Capacitan ¿Tienen algún perfil especial O simplemente Tener el interés De aprender? Si El primer punto Es Ser de la región Y el segundo Tener todas las ganas De querer trabajar De querer estudiar Y querer capacitarse Álvaro quiere decir algo Que sean Que hayan obtenido El CAP O en cualquiera De las mecánicas O en cualquiera De los programas De electricidad O en soldadura El SEM Es una excepción Porque no está permitido El doble patrocinio Pero en el momento Porque me consideran Que es un trabajo Muy Como los aviérceros Que les digo Muy especializado Si se exige Que sean Entonces nosotros Todos los estudiantes Que hemos capacitado De los municipios De la área de influencia Los volvemos a llamar A que participen Del proceso Correcto Este es el tipo De operación Que un tripulante Del rumbo Tiene en sus manos Las locomotoras Todo el tiempo Cada vez que una locomotora Se le prende Su computadora O que va a salir Del viaje Ella empieza A comunicarse Inmediatamente Con las diferentes Torres Que hay a lo largo De la vía Se comunica Con las diferentes Señales controladas Que hay a lo largo De la vía Con las casetas Y esa comunicación Viaja Por dos medios Una aérea Incluso satelital Porque ellas Todas las locomotoras Tienen dos GPS Un GPS Que trabaja Y el otro Que está De backup Pero no puede salir Si los dos O sea Con que haya Un solo Medio El problema De comunicación Tampoco Lo deja salir Esas comunicaciones Viajan Por aire Y por tierra A través De una fibra Óptica Que fue instalada A lo largo De todo El corredor Cerro Esta fibra Óptica Viaja En dos vías Hay una Por un lado Y hay una Por otro Es decir Que si llegara A fallar Una fibra Queda la de respaldo Si llega a fallar La comunicación Por aire Quedan las fibras Operando El sistema Es redundante Y el sistema Lo que busca Es que si hay una falla Verifica Que los elementos Que llamamos Vitales De la operación No fallan Luego Durante El desarrollo Del movimiento Donde haya Un pequeño Problema Con la comunicación El sistema Toma El movimiento Más seguro Y restrictivo Para evitar Una colisión O una acción Con el sistema IPC Fíjense Prendido En la locomotora No hay posibilidad De que un tren Tome un cambio de vías De manera equivocada Porque el sistema También En la locomotora Se comunica Con el cambio de vías Con el centro de control Si eso No corresponde Con la realidad El sistema Es detenido Otro aspecto Si el tripulante Tiene que tomar Este cambio de vías Por desviada Y hay una restricción De velocidad Allí a 30 km Pero si el viene a 80 El sistema Le empieza a pitar Dentro de la cabina Y le dice Tiene que bajar La velocidad Baje la velocidad Y si el no toma acción El sistema Hace una parada De emergencia Dentro de una distancia De un frenado Segura Y detiene el movimiento Y le manda Que sale aquí Al centro de control Ese tren No puede circular Ese es un aporte Sumamente importante Dentro de la operación Ferra Esa implementación De toda esta tecnología ¿Es en la parte Privada de la línea O en toda La línea Excelente Vean La línea Ferra De esta concesión Tiene que operar Con este sistema Actualmente En Estados Unidos No sé si ustedes Han visto las noticias Con respecto a ese tema Hay un debate Porque el Congreso Ha emitido una orden O emitió una ley Hace cinco años Y le dio este Período de tiempo Para el 2016 De que tienen que tener Un sistema similar Para todos los Perrocaritas Que perincar Y lo que hay En Estados Unidos En este momento Es debate De que eso Se vino muy encima Y están pidiendo tiempo Para poder seguir Implementando Nosotros en dos años Implementamos este sistema Aquí en Colombia ¿Cuál es el nombre? ITC Pero entonces ¿En toda la vía O nada más la de ustedes? En solo la concesión De fenómenos Solo la concesión De fenómenos Es decir Desde 145 Hasta 936 Y ahí me permito Hacerles la siguiente Cunha publicitar En el mundo En el mundo Para ferrocarriles De carga Solo hay Cuatro ferrocarriles Que tienen este sistema Uno es El sistema de transporte De pasajeros Amtrak En una línea Nada más Entre Chicago Y una población Cercana El otro Es en China El ferrocarril chino Que va por el Viver También tiene este sistema Y el otro es Un ferrocarril En Australia Los sistemas Normales De transporte De pasajeros Por ley Tienen que tener Un sistema similar A este Que se llama ATP Que es Protección automática Y el premio En este caso Nosotros pues tenemos Para nuestro ferrocarril Esta herramienta Esta herramienta Una vez instalada Nosotros la pusimos En operación Apenas en julio De este año Llevamos dos años Atrás Construyéndola Y en este momento Acaba de empezar En condiciones normales Las herramientas De sistematización Nuevas En un ferrocarril Tienen un periodo De acomodación De dos años Es decir Que estos dos años Que vienen 2015 2016 2017 Es donde vamos a ver La optimización De la herramienta Hasta llegar A su máximo Comensión Es decir Estamos Yendo más allá De lo que realmente En este momento Podríamos estar En Colombia No hay una regulación Que nos exige A llegar a este estándar Pero En base al tema De la accidentalidad Y en base a que El error humano Se tiene que mitigar 100% Hemos hecho esta inversión O sea Es que no lo tengo Muy claro todavía Ahorita nos mostró Un mapa De una línea roja Y una amarilla Que es la privada Que llega a un punto Que es el punto 745 Y de ahí Hasta Santa Marta Correcto Bueno La pregunta es ¿Todo ese trayecto Hasta la línea Usted tiene E implementado esto? Todo el trayecto Desde 745 Al 936 Que es aquí A la entrada Tiene este sistema Y más la de ustedes Más las dos vías Esas privadas Alternamente No hay Ese sistema Porque ya Ese es modo patio Ok En los modos de patio No hay La situación Que pasa En la vía principal Es que en la vía principal Usted ingresa a la vía Y el concesionario Le dice Usted tiene que salir De la vía también Porque es que Si usted se queda en la vía Me obstruye la circulación De los demás Entonces En el patio no Yo puedo en el patio Parquear mis equipos Puedo hacer maniobras Entonces no El sistema no es compartido Bueno Del 745 hasta este punto No es el 31 No es el 36 No es el 36 Eso es una concesión Concesión Y hay varios usuarios De esa concesión Correcto Entonces Esto fue un trabajo Integrado De todas estas O solamente Todas las empresas Todas las empresas Una vez nosotros Empezamos con esto Todas las empresas Prodeco Y CNR Todas esas locomotoras Todas Están computarizadas Y todos los tripulantes Que son personas De aquí de la región Tripulan este tipo De tecnología ¿Cuántas máquinas Están ahora mismo La de ustedes Más la de las otras Eso es un montón De Nosotros tenemos 40 locomotoras 42 Que vienen ahora en camino CNR Rodeco Tiene alrededor de 17 Locomotoras Y CNR Tiene creo que Viene locomotoras Eh Si Eso es básicamente Lo que No se si ese Responde la pregunta Bueno Nuestros equipos Aquí hay un briefing Un resumen De lo que hemos estado Hablando En cuanto a cantidad De equipos Nosotros tenemos Tres modelos De locomotoras Estas U Son las mas altivas Y las hemos computarizado Por eso Aparecen C 18 Las otras 20 Que están ahí Están en el proceso De modernización Y 1896 Vehículos Con capacidades Sin cuento Conectadas Cada Estas son las normas Que nosotros Tenemos Como normas Terrens La AAR Y la FRA Esta es Con respecto A la calidad De la Mantenimiento De equipos Y esta es Con respecto A la operación Todo este conjunto En el ferrocarril Lo ocurre Es con base En reyes En base En normas El único idioma Que nos permite Hablar todos Los integrantes Del ferrocarril El mismo idioma Es el reglamento Pero cuando se habla En fenómeno O se habla En drum O no se habla Es imperativo Conocimiento Del reglamento Si yo quiero Como pasajero Ir en un tren De esto Me obliga Inmediatamente Hacer un curso Para conocer El reglamento De movilización De fenómeno Porque en el caso Que yo vaya En la cabina Yo soy parte De la tripulación Y si algo le pasa Al tripulante Que está aquí Yo que voy De pasajero Tengo que saber Que hacer En ese momento No es posible Que una persona Vaya dentro De una cabina Y no sepa Que hacer En caso De una ciudad Por eso Es tan estricto El sistema Y ese es El ferrocarril Básicamente Que Bruno Opera En Colombia Cuando la empresa Ha tenido ataques Terroristas Atacan la línea Y también Atacan El tren Como tal Entonces ahí Cada empresa Tiene que entrar A solucionar Su problema Fenoco Soluciona El problema De la línea Y Bruno Soluciona El problema De su Aquí hay un Mamuso A colaboración Y es parte De nuestros Acuerdos Internos Como compañía Independientemente De si el tren Afectado Es del otro Usuario Prodex O CNR O Fenoco Nosotros De todos modos Salimos A ofrecer La ayuda Que sea En todos Los casos Que ha habido Descaminamiento Hasta la fecha Siempre hemos estado Ahí Independientemente De si le corresponde A nosotros O le corresponde A otros El componente Ambiental Lo van a Tocar Y tocar En la presentación Que tiene La parte ambiental Van a hablar Muy en detalle De todo ese Conmigo Es muy importante Señor Una preguntica General Es cierto Que el gobierno Nacional Le subsidia A ustedes El combustible Esa pregunta Que si es cierto Que el gobierno Nacional No subsidia El combustible No, no es cierto La tarifa Que pasa Uno Tiene todos los impuestos Nacionales y municipales Que está Inmerso en la tarifa Del combustible El combustible Es una particularidad Y es que Las impuestos Que tienen Atados El precio No son porcentajes No son valores fijos Esa es la gran pregunta Que por qué Si baja el Pertorero en el mundial Aquí no baja Porque son valores fijos No son Pero Para todos Los impuestos Señor ¿Una otra pregunta? No, yo quería conocer Aparte de eso Independientemente El recorrido que hace El tren De Se estar Atacando Se vigila La computadora La cámara Es aplicada O algo Claro Me imagino Cualquiera Se le quiera Atravesar La Claro Como ha pasado Claro que sí Ese punto Se controla De la siguiente manera Toda la operación Con estas locomotoras Está georreferenciada Luego El centro de control Las ve Físicamente En movimiento En la pantalla Que ellos tienen El regulador Ve cuando se está moviendo Y si el tren Por el marrador Se detiene Inmediatamente Lo llama Para saber Si tiene algún problema O no O sea La localización De estos Aparatos Se conoce Todo el tiempo A lo largo De la línea En diferentes puntos Estratégicos La seguridad Contratada por Fenoco Tiene cámaras Efectivamente Localizadas En ciertos sitios Estratégicos Y Naldo como Torras Todas Tienen cámaras Bueno En este momento Se están instalando En algunas No todas Pero la gran parte Tienen cámaras Que miran hacia el frente Y miran hacia adentro Como parte también De la protección Hemos visto videos Que nos ha compartido Por ejemplo El otro usuario En donde Ven cuando La persona Sencillamente Va caminando Y de pronto Tira una piedra Y le ha partido El vidrio Al conductor Actos Vandálicos Que están Sobre la vía También se han visto A las personas Todo eso se aporta A las respectivas Autoridades Pero de ahí en adelante No sabemos Casi nunca Vemos que haya También ha servido Incluso vimos Un caso En el cual Una persona En la población De Sevilla Ebria O borracha Se acostó En la vía Y el tripulante Pues Se ve la impresión De él Cuando ve Que la persona Tengamos en cuenta Lo siguiente Son 9000 toneladas Que empujan Un tren Que viaja A 60 kilómetros Por hora Toma Alrededor de 1 a 2 minutos De frenar Pero en ese lapso De tiempo Recorre 800 A 1 kilómetro De 200 Mientras No hay posibilidad De frenar Un tren Como frenamos Un carro Por eso En todas Regulaciones A nivel mundial El tren Tiene la prioridad No porque sea El más bonito Sino porque No hay forma De tenerlo enseguida Entonces eso Hace que ese movimiento Necesite de prioridad Y luego yo Que voy en un vehículo Que se retiene rápido Venga primero Eso es lo que pasa Hay algo que se mueve En el común De las calles Que cuando viene el tren Si un carro Va pasando la línea Se apaga El vehículo se apaga Y queda en la misma Eso es falso Vean Yo lo único que sé Es que cuando uno va ¿Qué pasó? Esa pregunta Tiene una pana La connotación Yo quiero resaltar Lo siguiente Yo quiero resaltar Lo siguiente Todas las Los pasos a nivel Tienen una señalización Y hay una señal así Que quiere decir Vía férrea Y hay una así de grande Que dice Pare Cuando usted vaya A cruzar una vía férrea Pare Pare es velocidad cero Detenga el movimiento Y mire ambos lados Y que no se venga nada Usted no ve nada Pero pasa algo impresionante La persona ve Que viene el movimiento Y cree que le va a ganar Y se para Se detiene Se le frena Y resulta que yo En ese momento Estoy violando Una regla Un tripulante Un tripulante Que va en un tren Le aparece una señal En la vía Y él Nunca se la vuela Nunca Si el sistema le dice Que tiene que pasar A 50 Pues baja la velocidad Para pasar a 50 Si está en paso a nivel Ven En los paso a niveles Que se han instalado En Aracataca En el paso Y en Bosconia Son paso a niveles automáticos De última tecnología También donde le empieza A hacer flash Ese flash no es para Que yo le dé más rápido Ese flash es para Que empiece a frenar Porque van a empezar A bajarse una taranquera Una vez la taranquera Empiece el movimiento Yo no debo estar circulando Pero usted ve Que la moto hace Y en una de esas Se puede caer Una persona Con toda esa situación Pasa eso Yo no sé Esa es como una respuesta Pero no quiere decir Que algo influye En el motor del vehículo Que se quiere No, no, no Son los nervios Son los nervios quizá O el saber Que está haciendo algo ilícito Es así un fenómeno De muchos años No, en este momento Pensamos que se ha controlado En un alto porcentaje Inicialmente Escogimos una campaña De capacitación Los niños que normalmente Estaban allí Para que liberaran Esa energía Se les hizo unos campeonatos De fútbol Pero adicionalmente A eso Cada vez que había Una fiesta popular Ellos volvían otra vez A reincidir Entonces se colocaron Vigilantes En los dos extremos Del puente Luego se colocaron Unas barreras Para evitar que accedieran Luego se subían Por otro lado Y se le colocaron Unas concertinas Y al final Tocó cerrar todo el puente Completamente No ha habido posibilidad Si no haciéndolo así Esa campaña De capacitación Se ha hecho Con la parte Socioambiental Y las socioambientales Han tenido que ir A todos los colegios A darles una cartilla La han hecho Y hay un proceso Pedagógico De poder Utilizar la infraestructura Y lo que nos pasa A nosotros en Colombia Es que la infraestructura No sabemos usarla A veces De pronto Nos dan una cancha Y pensamos Que a esa cancha Hay que tirarle piedra Pero de pronto Es para jugar O hay un andén Y se construye un andén Con determinadas dimensiones Y pensamos Que por ahí De puede ir la moto Pero es aprender A utilizar la infraestructura Hay una ley Que dice Que en la infraestructura Férrea Nadie puede invadir El corredor Si no está autorizado Sin embargo Es la más violada De todas las feras Bueno Eso es todo Lo que yo tenía Me doy la palabra A la que se lo hace Gracias Permiso Gracias 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 Gracias